Buenas noches. El tema Conga tuvo algunas novedades, algunas evoluciones el día de hoy. El ministro de Energía y Minas anunció o reveló que el gobierno está negociando con la empresa Gana Cocha un convenio, un acuerdo escrito que cumpla las condiciones que el Ejecutivo le ha puesto a este proyecto. Sin embargo, hoy Richard O'Brien, que es el presidente, digamos, de Newmont, de la empresa que lleva adelante Gana Cocha, Conga, etc. Richard O'Brien tuvo una reunión con inversionistas y con analistas económicos y, bueno, ahí dijo, entre otras cosas, lo siguiente, que la empresa está evaluando los futuros impactos sobre la economía del proyecto, de las condiciones, de las recomendaciones que el gobierno ha hecho, el gobierno y el peritaje, señala que queremos seguir siendo parte de los esfuerzos de inclusión social del gobierno y del desarrollo del país a través de la minería responsable, pero, señala, finalmente, si Conga no puede desarrollarse de manera segura, social y ambientalmente responsable y obteniendo al mismo tiempo un retorno aceptable para nuestros accionistas, en buena cuenta si las nuevas condiciones hacen inviable económicamente el proyecto, reasignaríamos ese capital a otros proyectos de desarrollo de nuestra cartera, los cuales incluyen a Nevada, Australia, Ghana e Indonesia, combinado con el posible retorno de capital adicional para los accionistas. Claro, está hablándole a los accionistas, en buena cuenta de la empresa, y les está explicando que si no se puede hacer Conga porque ya no resulta rentable hacerlo, pues, reorientarán ese capital a estos otros cuatro proyectos. Esperemos, pues, que eso no ocurra, ¿no? Sería absurdo, increíble desperdiciar una inversión de 4.800 millones de dólares que va a significar una inyección de crecimiento y desarrollo inestimable para el Perú y que además va a beneficiar a la región y va a beneficiar a los agricultores porque van a tener más y mejor agua, como está ya recontra demostrado, pues, sería lamentable que fuéramos capaces de desaprovechar esa oportunidad, ¿no?, y echar ese capital fuera de nuestro país. Realmente son lujos que no podemos darnos. Bueno, mientras tanto, hoy se reunió la mesa técnica de viceministros, viceministros del Ministerio de Ambiente, de Agricultura, de Minería, con más de 200 autoridades locales en Cajamarca. La reunión, al parecer, fue muy buena, muy fructífera. De la zona complicada, sin embargo, solo asistió el alcalde de Sorochuco, pero no fueron ni el alcalde de Selendín, ni el de Bambamarca, ni el de Guasmín. Entonces, sería bueno saber si estos alcaldes van a asistir en futuras convocatorias o si los viceministros o ministros van a ir a estos mismos lugares a explicar las cosas porque tiene que establecerse un diálogo, tiene que haber difusión en las mismas zonas, en la región misma, en la zona de influencia, acerca de los beneficios indudables que traería este proyecto. Bueno, mientras tanto, en lo que se refiere al otro conflicto que cobró ayer la vida de un poblador, el Paita, bueno, continúa el bloqueo, pese a que hoy día ya se publicó la resolución que sube la cuota de captura de Merluza de 8.000 toneladas a 14.700. Sin embargo, continúa el bloqueo porque hay otras demandas, aparte de esa, ninguna de ellas tiene que ver con la revisión del contrato de concesión del puerto de Paita, francamente, ya son planteamientos que no tienen ya vigencia a estas alturas, y son de otro tipo, son de orden político. Algunos sí pueden tener que ver con necesidades de la población, pero no se puede bloquear una carretera tan importante como la Panamericana, hay que existir una vez más, aquí se requiere, pues, de la intervención, pero bien hecha, bien planificada, inteligentemente ejecutada, de la policía para liberar esa carretera, ¿no? Y, por supuesto, procesar y enjuiciar a los responsables de estos actos delictivos. Bueno, nosotros vamos a hablar del tema precisamente de Paita, particularmente de lo que motivó el conflicto, el asunto de la cuota de pesca de merluza. ¿Está bien esta cuota? ¿Qué pasó? Vamos a estar hablando de esto con Raúl Castillo, director científico de Imarpe, pero antes vamos a estar con el general Otto Givovic, porque hoy murieron tres efectivos de las fuerzas del orden, dos policías, un soldado, y dos quedaron heridos en la zona de las lagunas, en la zona de, en fin, del distrito de Charate. Seguimos teniendo bajas, lamentablemente. Y finalmente vamos a estar, pues, con una mesa en la que va a estar Gustavo Ferreiros, que es representante del Comité de Conserveros de la Sociedad Nacional de Pizquería, que viene a responder a Gustavo Baca, quien también va a estar acá, pero que ya estuvo hace dos o tres semanas en el canal, en el programa, denunciando que una parte importante de las conservas de anchoveta no están en buen estado. Gustavo Ferreiros viene a refutar esa afirmación, va a estar en polémica con Gustavo Baca. Regresamos.